... Aunque ha sido erradicada la rabia, se registran agresiones de perros a humanos en el sur de Veracruz, que conoce el jefe de la jurisdicción sanitaria 11, Héctor Medellín Castro. En lo que fue del 2014, fueron 534 agresiones. En lo que va de este 2015, son 345 agresiones que han existido. En el inicio de la segunda semana nacional de reforzamiento de vacunación antirrábica calina, señaló que desde 1998 no hay rabia humana en la jurisdicción sanitaria 11. Dijo, se aplicarán más de 33.000 dosis en 18 municipios de la región entre el 20 al 26 de este mes.